...de la tarde, después en la noticiera, al término, polémica en el mar. Hoy, programa picante de polémica, y después todo, 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 la discusión en Intratable. Santiago del Moro, Débora Pláger, gran equipo, y después el análisis en Animales Sueltos. Hoy todo Boca River y lo que pasa en el país. Nosotros nos vemos mañana, a las 10.30, al término de Antonio Large, en Involucrados. Chau. Chau. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bienvenidos al mediodía de este lunes 5 de noviembre. Sergio Suárez, un placer. Hola, Noelia. Bienvenidos a todos. Un placer acompañarlos. Una hora 30 con toda la información, con lo importante de la provincia, lógico, lo que pasa en el país, y por supuesto, el panorama internacional aquí en el Mediodía del Siete. Y por supuesto, también en esta edición vamos a estar hablando del reconocimiento de Fopea a la labor periodística de Sofía Fernández y todo un equipo, por su informe Los Muros del Silencio, la investigación acerca del caso Próbolo. El orgullo de Noticiero 7, de Grupo América, de todo el equipo de trabajo, técnicos, productores, periodistas que colaboraron en este informe de Sofía Fernández para ser premiado el sábado por la noche en transmisión que ustedes vieron aquí por la pantalla del Siete. Un orgullo para todos quienes formamos parte de esta casa. Tenemos una misión. Pasaron 3 minutos de las 13. Nosotros tenemos que brindarles a ustedes las noticias. Títulos a esta hora. Comenzamos con los temas importantes del día. Causa Próbolo en La Plata. Hoy en exclusiva presentamos la marcha de la investigación por los abusos de menores hipoacúsicos cometidos por sacerdotes en el Instituto de la Capital Gonaerense. Forma parte de un informe de nuestra compañera Sofía Fernández, que acaba de recibir el Premio Nacional Fopea a la investigación periodística por las atrocidades de la institución religiosa. En un ratito, la palabra de ella desde la ciudad de La Plata. Lo condenaron por estafas. Adrián Guirín, acusado de embaucar a numerosos mendocinos con promesas incumplidas de fiestas de egresados y de cumpleaños de 15, deberá purgar cuatro años de prisión efectiva. En un juicio abreviado quedaron acreditadas las estafas reiteradas que cometió por cientos de miles de pesos. Otro de los temas aquí en el mediodía del 7, alarma por otro femicidio. La provincia fue sacudida hoy por otro violento crimen de una mujer a manos de su pareja en Alvear. Pese a que el femicida tenía prohibición de acercamiento, esta mañana interceptó a Roxana Ferreira, de 39 años, que iba en su moto y le dio un corte mortal en el cuello. El agresor fue detenido horas más tarde. Además, hablamos de que reconocen el sexo indefinido. En una medida inédita en el país, el Registro Civil de Mendoza aceptó dos trámites de corrección de partidas de nacimiento de personas que solicitaron que no consignan el sexo. Se basó en la vigencia de la ley de identidad de género que permite la autopercepción del interesado. Mucha información para compartir en este mediodía, 13, 5 minutos, 24, 4 la temperatura está lindo y la máxima no va a superar o muy poquito esta temperatura. Y también en esta edición del mediodía del lunes tenemos muchísima información deportiva para compartir con ustedes. Gonzalo Fernández, Titito, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Muy buena semana para todos. Ustedes lo dicen muy bien. Muchísima información deportiva. Fue un muy buen fin de semana para el fútbol mendocino. Pudo haber sido perfecto porque no fue perfecto porque empató independiente ante defensores de Belgrano. Ganó Maipú, ganó Bracán, ganó Gimnasia, ganó el Tomba. Y en estos momentos en AFA están reunidos Angelisi, Donofri y el Chiquitapia para definir qué día van a jugar la superfinal Boca y River. ¿Será el sábado? ¿Será el domingo? ¿Va a ser a las 17.10? Mínimo. No va a ser a las 4 de la tarde. Eso es casi un hecho. Pero habrá que ver qué día se juega. En un rato nada más toda la información. Lo esperamos, Gonzalo, con toda la actualidad del deporte. Bueno, dábamos inicio a esta edición justamente contándoles lo felices que estamos en el 7 y en todo Grupo América por esta nominación y posterior entrega del premio a Sofía Fernández y a un equipo periodístico de Noticiero 7. Un reconocimiento especial porque este sábado por la noche el Foro de Periodismo Argentino Fopea premió el trabajo periodístico de Sofía Fernández y del equipo del 7 que trabajó en esta investigación llevada al 7 a los noticieros a través de una serie de informes y ahora reconocida a nivel nacional. Estaba entre tres nominados al rubro medios y audiovisuales. Habían seleccionado el trabajo de nuestra compañera Sofía Fernández que se publicó este año en Noticiero 7. Se trató de una serie de tres informes titulados Los muros del silencio en los que se relataban las atrocidades cometidas en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo. La producción contó con el aporte de Gerardo Tejeda en cámaras de exteriores y Luis Mesa y Diego Sosa en la edición. En los muros del silencio Sofía Fernández saca a la luz con una profundidad de investigación nunca antes lograda el relato de víctimas de los abusos que implicó enviar a juicio a dos sacerdotes y dos civiles del establecimiento educativo de La Carrudilla. El jurado reconoció la tarea investigativa de nuestros compañeros y por eso estamos orgullosos aquí en el 7 de haber recibido este premio. Y allí la estamos viendo a Sofía en el momento en que era nombrada y le decían, sí, vos te lo ganaste. Entonces vamos a ir recibiendo el premio de manos de Cristina Pérez, esta reconocida periodista a nivel nacional. Y la escuchamos a Sofía, ¿te parece? Sí, la emoción para ella, el agradecimiento a Gerardo Tejeda, como lo contabas, a Luis Mesa y Diego Sosa por el trabajo. Y esto contaba Sofía el sábado por la noche. Y ganadores, Sofía Fernández. El querido Canal 7 de Mendoza. Ay, me mata la quebrilla. Qué herida. Sofía Fernández, una gran, gran, el jurado destacó el contexto en el que fue realizada la investigación, que fue extremo hermetismo por la fuerte presión de la jerarquía eclesiástica en un tema tremendo que hay en películas y que se habla todo el tiempo, que afecta a la infancia y a las convicciones religiosas y las convicciones conservadoras de parte de la sociedad mendocina. Todo esto se hizo con un gran cuidado hacia los niños y familias involucradas. Felicitaciones, Sofía. Felicitaciones. Bueno, ahí veíamos el momento en que le entregaban el premio, pero Sofía habló y también dio su impresión e hizo un agradecimiento por esto. Un agradecimiento especial y llamó la atención para todos la forma en que lo festejaba, lo celebraba, para quienes estaban allí en este reconocido hotel a nivel nacional y también para la gente del 7 y para todos los que han sido víctimas de estos sacerdotes, de este personal administrativo del Instituto Próvolo de Luján de Cuyo. Este es el momento. Primero que nada, gracias a Fopea por haber seleccionado nuestro trabajo, un trabajo que es duro en cuanto al relato. Gracias a Grupo América, a nuestros jefes, a nuestros compañeros que siempre están apoyándonos. Es un trabajo en equipo. Los Muros del Silencio cuenta la historia de lo que ocurre en el interior del Instituto Antonio Próvolo, un instituto educativo ubicado en Luján de Cuyo, donde se cometieron hechos aberrantes a chicos, niñas, niñas, adolescentes, hipocúsicos, donde fueron abusados, maltratados físicamente y psíquicamente por parte de sacerdotes, monjas y administrativos de ese colegio. La causa está casi llegando a su etapa final porque está por realizarse el juicio dentro de poco. Y este trabajo cuenta acerca de esas atrocidades que esperemos que no sucedan nunca más y que estos chicos tengan justicia como verdaderamente se merecen. Y si me dejan un segundo, se los quiero agradecer en su lengua de señas porque son hipocúsicos. Este premio se los dedico a ellos. Es una investigación que trata del caso Próvolo. Se lo dedico a cada persona sorda y a los intérpretes. Muchas gracias. Felicitaciones para Sofía Espectacular. Acá estamos todos en silencio terminando de ver lo que sucedía el sábado por la noche. Y nos vamos al viernes por la noche. Nos metemos en lo que sucedía en la zona 3 del torneo Pedrala. Triunfo del Deportivo Maipú. Fue un partido que demoró mucho en comenzar porque explotó un generador y hubo que solucionar el problema. Se había quedado el estadio sin luz. Y después un partido que no fue bueno para el Deportivo Maipú. Lo dijo su propio entrenador. Partido que no terminó jugando bien el cruzado pero que se quedó con los 3 puntos. Y eso es lo que importa. Buen partido del arquero. Mirba sabe que se quedó con varias pelotas importantes de la gente de Desamparados. Y eso le permitía obtener la victoria al Deportivo Maipú. El penal que sanciona bien el árbitro. Fue abajo el arquero Perelman. Y sancionaba la máxima pelada. Jesús Vera se iba a encargar de convertirlo en gol y darle el triunfo al cruzado. 1 a 0. Y como dijo después del partido Carlitos Esperdutti. Miren, si yo tengo que jugar mal pero llevarme los 3 puntos en cada partido. Firmo eso. El Deportivo Maipú llegó a las 16 unidades. Al igual que Huracán Las Heras. Desamparados. Estudiantes con 17 puntos es el puntero de la zona. Se iba expulsado Santiago García en el primer tiempo. Maipú iba a terminar jugando todo el segundo tiempo con dos hombres más. Porque Pietrek Wich también se iba a ir expulsado en la primera mitad. Desamparados intentaba. Desamparados que buscaba. Pero encontraba acá. Había posición adelantada. No valía la jugada. Ante la chique del arquero Basave. Marcaba el defensor de Desamparados. Pudo haber ampliado la diferencia el Deportivo Maipú en esa etapa. Pero, como dijo su entrenador, no tuvo un buen partido. Ganó entonces el Deportivo Maipú. Mientras vemos, qué mal definió, ¿no? Tremendo. ¿Así define usted, Suárez? No, te la colgaba a tres dedos en el ángulo. La segunda expulsión. Todo esto en el primer tiempo. En el segundo tiempo, los 45 minutos estuvieron de más. Ganó el Deportivo Maipú por 1 a 0. Y nosotros vamos a escuchar la palabra del entrenador, Carlos Seferdut. Maipú inició tres puntos, ganó tres puntos. Estamos clasificando y eso es lo más importante. La verdad, muy buen amor propio el segundo tiempo de Desamparados y San Juan. Que nos sorprendió y nada más. Ahora estoy pensando en Huracán. Un buen primer tiempo. Creo que tuvimos varias situaciones de gol. Igual que el segundo. No obligamos. Segundo tuvimos tres situaciones de bajo el arco y nos metimos. Está bien. Y entiendo el enojo de la gente. Hacía mucho tiempo que yo en esta cancha, ganando un partido, se iba enojada la gente. En lo que a mí refiere, pido disculpas, pero sinceramente creo que ganamos tres puntos y lo único que queda es este partido. Simplemente, contento infinitamente, verlo Maipú y arriba otra vez, que es lo que queríamos todos. Que jugamos, que no jugamos bien y no jugamos bien. Pero si sigo jugando mal y ganando tres puntos, creo que me quedo con los tres puntos. El próximo miércoles se viene un partidazo en la cancha de Huracán. Huracán y Maipú a las 5 de la tarde jugarán por la undécima fecha de este torneo. Pero vamos a ver lo que sucedía en Catamarca. Porque el equipo de Abaurre se trajo tres puntos espectaculares. Le ganó a San Lorenzo de Alem por 2 a 0. El viernes por la noche con una actuación notable de Ivo Hong, el delantero que llegó de Tigre. Claro, y una actuación también notable del arquero Gonzalo Gómez, que día tras día se convierte en la gran figura del equipo lacerino. En el primer tiempo, como vieron, las mejores llegadas las tuvo San Lorenzo, aunque tuvo la gran oportunidad ahí con ese cabezazo. Y en esta, Huracán de llegar a abrir el marcador. Pero Cafaratti tuvo una buena tarde. Y le decía, gran actuación de Ivo Hong, el jugador que acá avisaba lo que iba a pasar. La pelota daba en el palo. Y ahogaba el grito de gol del delantero, que tuvo una muy buena noche. Y después llegaba esto, con pirueta y todo. Casi de una tijera, media chilena, como se lo podríamos llamar. Ponían 1 a 0. Iban solamente 6 minutos de la segunda mitad. Ivo Hong abría el marcador y le daba la victoria parcial a Huracán. El equipo de Juan Alejandro Abaurre, que suma 16 unidades y está a un solo punto de estudiante. Río Cuarto, el puntero de la zona. Miren qué golazo. Definió como un fenómeno. Dejó en el camino al arquero. Lo dejó gateando para el 2 a 0. Definitivo. Ganó Huracán. Y el próximo viernes habrá encuentro de equipo mendocino por la zona 3 del Federal A. 5 de la tarde, Huracán y el Deportivo Maipú. Nuevamente tenemos que volver a hablar de lo mismo. Un nuevo femicidio en la provincia de Mendoza, en el sur provincial, en General Beata. La víctima, 39 años. Esto ocurrió en horas de la mañana. El agresor tenía prohibición de acercamiento que la justicia había levantado hace tan solo 15 días. El único detenido por el femicidio de una mujer de 39 años, en General Beata, tenía una prohibición de acercamiento a la víctima. Roxana Ferreira, una madre de tres niños, fue hallada en la mañana de este lunes en un desagüe en la zona rural de Bowen, en General Beata, donde fue desgollada. La policía capturó a las pocas horas a Ramón Castro, un hombre de 38 años, quien era su expareja. Él mismo fue quien llamó al 911 y contó lo que había ocurrido. De esta forma, la policía llegó al lugar y encontró el cuerpo de Roxana. Además, encontraron ropa con sangre y dos motos. Según se pudo saber, la víctima circulaba en su moto cuando fue interceptada por Castro, quien también manejaba una moto. Tuvieron una discusión que terminó cuando él la degolló. Luego intentó deshacerse del cuerpo y finalmente llamó a la policía para terminar confesando lo que había ocurrido. El hombre fue capturado en las inmediaciones y quedó detenido a disposición de la justicia. Pudo saberse que estaban separados, que ella el año pasado lo había denunciado, cansada de los hechos de violencia que vivía con él. Castro estuvo detenido en su casa como consecuencia de esa denuncia y además tenía una prohibición de acercamiento a Roxana. Hace solo 15 días que la justicia levantó esta prisión domiciliaria, pero mantuvo la restricción de acercamiento. Al parecer el hombre no soportó la situación, decidió ir a buscarla y luego la mató. Y hay otro caso que está bajo averiguación muerte, al menos esa es la carátula que tiene hasta ahora. Estamos hablando de la muerte de una mujer policía. Bueno, hay distintas versiones con respecto a lo que sucedió. Un oficial, ¿pero qué cree su familia? ¿Están confiando en cómo está la investigación? ¿En qué es lo que se dice hasta ahora? Hay muchas preguntas para ellos, pero pocas respuestas. Se trata del caso de Claudia González, una policía que fue encontrada muerta el martes pasado en su casa. Esto ocurrió en la sexta sección. Y el caso ha generado muchas dudas. Nosotros hablábamos en el momento de la muerte de este caso. El Ministerio Público Fiscal ha informado que la carátula, que la causa ha quedado caratulada como averiguación de muerte, por lo que la principal hipótesis es el suicidio. Pero la familia de Claudia no cree que ella se haya suicidado. Mañana va a haber una marcha a nivel local para pedir justicia. Tenemos testimonios, los compartimos con ustedes. Fue un suicidio que ella jamás tuvo un intento de suicidio, como andan diciendo. Jamás hubo un intento de suicidio de parte de Claudia. Por eso estamos seguros que ella no se cree suicidar. Aparte hay conversaciones que ella ha tenido hasta las 6 de la tarde, donde ella proyecta una vida. El día anterior fue el cumpleaños del nene. El día anterior fue el cumpleaños y estaba contenta. Ella proyectó ir el sábado a comer con los padres un asado. O sea, estaba contenta. No, no estaba depresiva, nada. Lo único que queremos es justicia y confiamos en la fiscal. Lo único que queremos es justicia. En el primer momento nos dijeron que tenía 7 apuñaladas en el tórax y ahora nos dicen que tiene cortadas las muñecas y por eso lo quieren pasar por un suicidio, pero no es. ¿Quién hace tanto daño para suicidarse? Tenemos ciertas dudas sobre lo que pasó con mi hermana. Lo que nosotros queremos es justicia. Fuimos a la casa cuando la liberaron ya de la fiscalía. Nosotros fuimos primero en ir porque teníamos que ir a buscar ropa para vestirla a Claudia y no parecía una escena de un robo. Mi hermana tenía LCD por todas las casas, equipo de música y todas esas cosas estaban en el lugar. De que queremos saber qué es lo que pasó. No tenemos otro motivo más que eso. Pedir la justicia y saber qué pasó nada más por mi hermana. Cuando la encuentran en la cocina, Claudia, nosotros pudimos entrar el otro día a la casa de ella a retirar las ropas para poder vestirla. La cocina era una zona de guerra prácticamente. No parecía una escena de un suicidio. Sangre salpicada por todos lados. El testimonio de la familia. Esperemos que la justicia pueda seguir avanzando en este tema para darle tranquilidad a ellos que son los que están llevando adelante este pedido y este reclamo. Momento de compartir con ustedes actividades y servicios que difunde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Mafalda en su sopa. Del 8 de noviembre al 9 de diciembre. Es una muestra itinerante que se va a desarrollar en el anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, en el Parque Central. Muy bien, la invitación gratis. Quino, Presidencia de la Nación. Esta muestra itinerante, Mendoza Ciudad, la comparte con ustedes. Primera pausa. Y ya volvemos con las noticias. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, acá estamos para el desafío de rendimiento. Ariel Concentrado. ¡Qué lindo volver a verte! A ver quién lava más camisetas sucias. Ariel Concentrado es tan poderoso que usa menos producto. Menos producto, ¿eh? Muy parejos, ¿eh? ¡Uy! ¡Se les acabó! ¡Atención que se les acabó! Ariel Concentrado toma la delantera. ¡Quedó demostrado! ¡Ariel Concentrado! ¡Sí! ¡Ariel Concentrado rinde más que por dos! Las siestas y las tardes, las ves desde la redacción. De lunes a viernes, a las 14.30 y a las 18.45, nos vemos en el 7. Si vos manejás tu vida, el sábado 10 nos vemos en Bizancio. Tributo a Bon Jovi por la Bizancio Band. El sábado 10 a las 23, rock and roll en vivo, en el Templo de la Música. Bon Jovi por la Bizancio Band. Bizancio, un boliche de aquellos. En este país hay que remarla más que en cualquier otra parte del mundo. ¡Acá, el 10% de propina no está incluido en la cuenta! ¡Pero tenés que ganar! Laurar acá cuesta el doble. Por eso elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo con el que vos hacés las cosas. Hay un laburante, hay un toro. ¿De quién sirve la comida? ¿Acá nadie labura? Ahí van de nuevo, una y otra vez. Te reciben con un buen día, amigo. Dan abrazos con sonido envolvente. Y caramelos de bienvenida. Grandes beneficios, cuotas y descuentos. Podés hacer todos los trámites solo, fácil y simple. Y la alegría de los clientes parece sincronizada por lo todo. Clima. Ideal. Me pregunto, ¿son así o lo hacen porque acaban de inaugurar? Sorprendido. Tranquilo, son así. Más así, pongo el ancho. Inauguramos una nueva forma de hacer las cosas. Naranja. Felices de estar en Mendoza. Se viene una noche explosiva al Stadium Arena Maipú. Viernes 9 de noviembre, en vivo, te presentamos a Los Playeros y Rodrigo Tapari. ¿Y para qué? Mucha música, DJ y dos grandes en el escenario. Show solo para mayores de 18 años. Anticipadas en www.tuentrada.com. Ficción y Alpaca de la Arena Maipú. Rodrigo Tapari y Los Playeros, juntos. Viernes 9 de noviembre, Arena Maipú Stadium. ¿Sabías que un Pampers es igual a una noche sequita? Porque absorbe mejor que otras pañales. Así usas menos y ahorras más. Solo un Pampers toda una noche sequito. Y además, ahorras Pampers. Atención gimnasios, clubes, institutos. Liquidación aparatos de gimnasia, nuevos y usados. Descuentos hasta 50%. 12, 18 cuotas sin interés. Bicicletas Evolution. Godoy Cruz y Costanera Guaymallén. Semana de dormitorios juveniles en gama. Aprovechad dos combos invertibles con 35% de descuento. Combo una plaza incluye cama capitán full. Más colchón, más chifonier. Llevalo en 12 cuotas de 998 pesos. Combo Cucheta incluye Cucheta Capitán Triple. Más tres colchones. Llevalo en 12 cuotas de 998 pesos. Acércate a nuestras sucursales. Y financia tus compras con crédito personal gama. Solo con DNI. Pensionados de toda la Argentina, porque hoy habló el presidente Mauricio Macri, dando detalles importantes con respecto a avances que lleva adelante el PAMI. Claro, la presentación fue acerca de un nuevo sistema de compra de medicamentos, con el cual aseguran que van a generar ahorro. Lo vamos a escuchar, lo que decía esta mañana el presidente Mauricio Macri, por un lado, el tema medicamentos y también la receta electrónica. Hoy tenemos cada vez más un PAMI sólido, fuerte. Y eso significa un PAMI que puede dar un mejor servicio, que es nuestra principal preocupación. Y entre ellas, por supuesto, es el acceso al medicamento de calidad para nuestros jubilados, que hoy ya pagan 16% menos que otras obras sociales. Y en las primeras licitaciones empezamos a ver los resultados de esta sana competencia. 68% de descuento tuvimos en la última licitación de oncológicos, si no mal recuerdo. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Ahí radica el esfuerzo que estamos poniendo. Y insisto, además, quiero valorar, quiero poner en valor realmente, resaltar la potencia que tiene la industria farmacéutica argentina. Ya hay varias de las empresas que se han desarrollado y expandido como multinacionales en el mundo. Tenemos que aprovechar todo ese valor científico, esa relación que tiene con la comunidad científica, y seguir trabajando juntos para acceder a nuevos mercados, a nuevos desarrollos, dentro de estas reglas de competitividad. Porque cuando el sistema funciona, gana el consumidor porque accede a un producto bueno, de calidad, y a un precio más accesible. Gana la empresa porque innova, desarrolla y genera más trabajo de calidad. Entonces, gana toda la sociedad. Se están haciendo progresos maravillosos en el PAMI, con la receta electrónica. Va a ser una verdadera revolución en el servicio también. Y hay que usar la tecnología, la buena tecnología que nos permite estar más cerca de la gente y así ir cada vez construyendo soluciones. En un momento donde todos sabemos el esfuerzo que estamos haciendo. Con lo cual vale doble todo lo que hagamos para estar más cerca y darle a nuestros abuelos lo que realmente necesitan. Claro, lo que dice el presidente Mauricio Macri. Ya está Carlos Valgarcer, titular de PAMI Mendoza. Para hablar de ese tema, Sergio Suárez con Noelia Nieto. Los saludan acá, Valcarcel. ¿Cómo le va, doctor? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Gracias por llamarnos. Gracias por atendernos. Y queríamos que nos cuente un poquito cómo es esto del nuevo sistema de compra de medicamentos que va a permitir justamente que los compren más baratos y que haya la provisión suficiente. Bueno, estas cosas que ha dicho el presidente, realmente, debo decirlo, a mí particularmente me alegran mucho porque a tres años de mucho trabajo, de mucha pasión por parte de nuestros equipos y de todo el mundo PAMI, llegamos hoy a anunciar algo que ya está funcionando desde el jueves pasado. O sea, no estamos diciendo vamos a comenzar desde hoy. No, esto ya está funcionando. ¿Y sabe qué? Lo más importante es que nuestros afiliados del jueves ahora no han notado el cambio. Y es un cambio realmente sustantivo en la manera de, en la política de medicamentos del PAMI. Básicamente, el PAMI ha dejado de lado los intermediarios que existían hasta el contrato anterior y desde el año noventa y siete, que es la industria farmacéutica, a través de tres cámaras que nuclean, tanto nacionales como internacionales, para tener convenio directo con todos y cada uno de los laboratorios. 160 en total, los mayores proveedores de medicamentos en la Argentina y también los pequeños laboratorios han tenido la posibilidad de adherir a este convenio PAMI. ¿Van a bajar los medicamentos, el precio de los medicamentos o al carcel? Yo creo que sí, Sergio. No sé, a ver, nosotros lo vemos desde el copago que efectúa nuestro afiliado en el mostrador de la farmacia. Este nuevo convenio, estimo yo, que para marzo, abril del año que viene, va a traducirse en una disminución de lo que pague el afiliado en el mostrador de la farmacia entre un 20 y un 30%. Ojalá que así sea, doctor, teniendo en cuenta, digamos, la situación de crisis, la gran cantidad de aumentos en un montón de servicios y de cuestiones, y que a los jubilados por ahí no les alcanza la jubilación para poder pagar todo, incluido los medicamentos, ¿no? Exactamente, exactamente. Todo esto es la culminación de un largo proceso que ha tenido algunos procesos, valga la redundancia, previos, como algunos los dijo el presidente. Receta electrónica, puesta en valor de la resolución 337 del subsidio social por medicamentos. Todos y cada uno de nuestros jubilados que no pueden pagar el medicamento del PAMI se les subsidian al 100% mediante una, digamos, una tramitación moderna, contundente, incorporando a los requisitos una escala de vulnerabilidad socioeconómica, teniendo en cuenta el monto de la jubilación, etc. Todas variables múltiples que no se trata de lo que veníamos, tenemos el todo para todos y todas. Ahora tienen todo el que realmente lo necesita, y eso nos ha permitido un sustantivo ahorro, esto más el nuevo convenio con medicamentos, más la receta electrónica, más la... Carlos, una consulta, aprovechando que lo tenemos en línea, lo hablábamos con Noelia, hemos recibido llamados y gente acá de visita en el canal, preocupados por el tema del reemplazo de caderas, el reemplazo de rodillas, me refiero... Prótesis, claro. Prótesis, a todo esto que vienen trabajando. Tuvimos la oportunidad de hablarlo hace un mes atrás, cuando vino usted la tarde del 7. ¿Qué novedades hay para esa gente que está esperando urgente una operación, una intervención? ¿Hay materiales, hay elementos para poder llevarlo adelante o está faltando algo? En realidad, este país que cambió, como todos sabemos, en junio, los nuevos valores de los insumos importados, sobre todo, puso a prueba toda nuestra capacidad de gestión y también, por qué no decirlo, las cosas hay que decirlas todas, también la paciencia de nuestros afiliados. En este momento estamos en una etapa de recomposición de las prótesis, sobre todo, no solo prótesis traumatológicas, sino también insumos cardiovasculares, programados, estamos hablando de todo esto, ¿no? De cosas programadas para lograr la provisión respectiva por parte de los proveedores. PAMI no compra esto en forma masiva, sino que lo hace a través de contrato con, en este caso, que usted me preguntaba, ortopedias. La ortopedia, mediante licitación, la ortopedia asignada a Mendoza, ha hablado con nosotros, yo a su vez he hablado con los médicos tratantes, con los traumatólogos y con los dueños de las clínicas, con los dueños de las clínicas, sobre todo, que el PAMI tiene convenio, y estamos en una etapa de priorización y rediseño de las fechas quirúrgicas para darle a todas estas personas los elementos solicitados. Esto de los medicamentos, a pesar que pareciera que no tiene nada que ver, sí tiene que ver, porque el ahorro presupuestario que va a ser el PAMI en lo que resta del año, que ya es poco lo que resta, pero sobre todo el año que viene, en el ruro medicamento, va a bajar del 35% del presupuesto total que venía gastando, estimamos que al 25%. 10 puntos de presupuesto en el presupuesto PAMI es muchísimo dinero, y eso es lo que se quiere volcar a mejorar y hacer frente a otras prestaciones que lamentablemente aquí y en todo el mundo están dolarizadas. Por ejemplo, una prótesis de rodilla importada tiene valor dólar, o sea, que si en marzo valía, supóngase, voy a dar un número estimativo, 22.000 pesos, pues ahora vale exactamente el doble. Claro. Bueno, ojalá que esto pueda rápidamente derivarse, digo, este 10% de presupuesto a estas otras cuestiones que están por ahí costando un poquito más resolver por una situación macro, y para que las personas que están esperando puedan también ser atendidas con la mayor celeridad posible, doctor. Muchas gracias. Eso es lo que se refería, creo yo, humildemente, el presidente al principio de su discurso donde decía de un nuevo PAMI. Muy bien. Un diario salteño le ganó de mano y lo tituló antes, esta mañana a primera hora. Pero bueno, si lo nuevo le sirve a la gente, o sea, si le sirve a la gente no importa que sea nuevo, mejor si es nuevo, pero si le sirve a la gente, todos estamos en ese camino. Le agradecemos, Valcarcel, esta comunicación con el Mediodea del 7, muy amable por atendernos. Gracias, hasta luego. El titular del PAMI, Mendoza, hablando con nosotros. Antes de ver el gran triunfo de Godoy Cruz, Antonio Tomba, les cuento rápidamente lo que vamos a ampliar en instantes nada más. Está finalizando la reunión en AFA. Tapia, Angelisi, Donofrio, la Comebol no aceptaría el cambio de día y horario para los partidos. 10 y 24 serían. El 10 sería a las 4 de la tarde. Ahora, el 24 lo tendrá que hablar porque, por reglamento, en la Argentina no se podrán jugar partidos después de las 4, perdón, antes de las 5 de la tarde. Pero eso lo vamos a ampliar en un rato. Y ahora sí, lo prometido, el gran triunfo del equipo de Diego de Above. Ya había bajado Unión de Santa Fe, ganándole 3 a 0. Venía de una gran victoria. Y ahora, ante el equipo de Cienis, que atlético tucumano, el otro escolta de la KD, la KD de Sergio Suárez. Godoy Cruz se quedó con 3 puntos importantísimos. Tuvo varias chances el Tomba. Mal arbitraje de Pablo Echavarría. Expulsa mal a Luciano Abecacis en una jugada que, me atrevería a decir casi, casi, que ni siquiera fue infracción. Acá el penal, bien sancionado contra Angelito González, se lo lleva puesto el defensor del decano. Fíjense cómo lo tocan de atrás. Angelito que cae y el que lo va a patear es el Morro García. Y que demuestra que tiene una personalidad de acero, que demuestra que tiene un temple bárbaro, y que demuestra que es un gran goleador. Es un excelente goleador. No cambió su forma de ejecutarlo. Tranquilito, despacito, a colocar. Nada que hacer para Luquetti, el hombre de Luján de Cuyo. El festejo del Morro García. Godoy Cruz, que ganaba 1 a 0 en el Malvinas Argentinas, y llegaba a las 19 unidades. Racing es el puntero después de la victoria de ayer. Suárez, la victoria de Racing ayer, con un juez de línea, Leiva, que cobró un offside lateral, y un offside con un jugador que partía de la mitad de la cancha y le anuló un gol a Licha López. Les decía, Racing la cadé con 26 unidades, Godoy Cruz tiene 19, y nosotros nos vamos al vestuario para escuchar lo que sucedía con los protagonistas al término del triunfo, al término del encuentro. Más allá del resultado, del partido, tendría que ver el tema de la AFA, el tema de los partidos a esta hora, que es muy complicado para los jugadores por ahí. En el clima en Mendoza es muy difícil jugar a la hora de la siesta, y bueno, por ahí tendrían que cambiar para el próximo partido, no ponernos este horario que se complica para los dos equipos, pero bueno, nosotros por suerte tuvimos la posibilidad de ganar, pero lo sufrimos mucho. No, volvió a hacer goles, por suerte. Por suerte se abrió otra vez el arco y bueno, pudimos tener una victoria con un rival directo. Y con sufrimiento, un poquito. Con mucho, con mucho. La verdad que después de la expulsión se nos hizo un poco demasiado cuesta arriba y bueno, la verdad que los chicos aguantaron muy bien el partido. Diego, ¿cuántas veces miraste el reloj en el segundo tiempo? 77, más o menos. Una locuna se me pasaba más. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Fue tremendo. Terrible, terrible. La verdad que hubo un partido antes y después de la expulsión de Lucho, de la injusta expulsión de Lucho, y después había que aguantarlo como podíamos. La verdad que el esfuerzo de los muchachos fue muy grande, un montón de cosas adversas, el estado gripal del Turquito Anceleri, la expulsión de Lucho, así que bueno, había que sacarlo adelante, contento por el grupo y por la gente. Con análisis aparte, lo importante era ganar, se ganó, son escoltas, listo, no se puede pedir más. No, seguro, en el análisis final y el más fino es lo que buscábamos. Después hay cosas para mejorar, creo que el primer tiempo, hicimos un muy buen primer tiempo, donde quizás no podíamos haber ido con una diferencia más, pero bueno, es fútbol esto, todo sirve para aprender. Así que a seguir trabajando, con humildad, con los pies sobre la tierra, queda muy poquitito para que termine el año, así que hay que seguir metiéndole. ¿A mirar el partido de Racing también? Sí, ahora a mirar todo, un fernecito y a mi casa. Bueno, está muy bien, ¿no? ¿Va a mirarlo el partido? Sí, cada uno lo ve como quiere. Mate, jugo, agua. 39 minutos pasaron de las 13, vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos al sur de la provincia de Mendoza, al departamento de General Alvear. Lamentablemente hoy en Mendoza, otro femicidio. Estamos en comunicación con Marcelo Smith, nuestro compañero del sur de la provincia, Grupo América, Sergio Suárez, con Noelia Nieto, te saludan aquí en el mediodía. Marcelo, un gusto saludarte, un gusto escucharte, atento al trabajo que estén realizando ustedes allí en General Alvear con este nuevo caso de femicidio. ¿Qué tal, Sergio, Noelia? Sí, estamos en Boven, a 17 kilómetros de General Alvear, en la plaza, frente a la comisaría 46. ¿Por qué estamos acá? Acá, me voy a correr un poquitito para que lo vean bien, está detenido Ramón Castro en estos momentos. ¿Quién es Ramón Castro? El que está imputado por el asesinato de Rosana Ferreira, la expareja de Rosana Ferreira, a quien mató hoy a la mañana, cerca de las 8 de la mañana, en un paraje rural, en calle 13 y C. Estamos aproximadamente a unos 10, 12 kilómetros del lugar de los hechos. Él está detenido, está su papá adentro, esperando saber cuál va a ser el destino de este hombre. Seguramente el penal de San Rafael no está confirmado. La causa la tiene la fiscal Verdun en estos momentos. Probablemente pase a la Fiscalía de Violencia de Género, que en este caso, en el sur de Mendoza, manejan dos fiscales, Paula Arana o Mauricio Romano. Uno de los dos seguramente va a tener la causa a disposición. Nadie quiere hablar dentro de la comisaría. ¿Pero por qué? Porque hay actuaciones administrativas que se están realizando y algunos hechos más que está dictando la fiscal para ver cómo sigue la causa. Lo cierto es que Ramón Castro, quien es un... Sí, decime. No, es raro cómo se da, porque el hombre va y la busca. La mujer circulaba en su moto, él también aparece en un vehículo similar, va a buscarla y la termina degollando. Así es. Los dos en moto, este hombre que estuvo detenido por acosar y por hechos de violencia de género contra su expareja, que recuperó la libertad hace 15 días, pero no la restricción de acercamiento, ¿no? Y hoy decidió violarla. Y lamentablemente terminó con la vida de Rosana Ferreira. ¿Cuál es la causa, el motivo, la pelea por la cual este hombre tomó semejante decisión y dejar a tres niños sin su mamá? No lo sabemos. Solamente él lo sabrá y hay que ver cómo evoluciona la causa para saber si en algún momento lo dice, ¿no? ¿Por qué mató a Rosana Ferreira? El décimo asesinato de una mujer acá en la provincia de Mendoza y esta vez ocurrió en un distrito de General Alvear. Te digo, conmocionado. Veníamos escuchando la radio cuando veníamos para acá, para Alvear, escuchando obviamente las radios locales. Todo el mundo habla de este tema. Nadie puede creer la violencia y la hazaña con la cual Ramón Castro le quitó la vida a esta mujer de 39 años. Y la verdad, Marcelo, es que nada de lo que pueda decir va a justificar esto, ¿no? Como en cualquier homicidio o como en cualquier femicidio, sobre todo, ¿no? No hay razón para establecer situaciones de violencia de género y mucho menos para llevarlas al extremo de matar a una mujer. La verdad es que es tremendo lo que ha ocurrido y, por supuesto, gracias al relato que nos estás ofreciendo podemos entender bien qué es lo que está pasando a esta hora. Claro. ¿Dijo algo el papá ahí en la comisaría? Ahora, preguntar. Sí. No, el papá estaba de brazos caídos, salió un segundo a hablar por teléfono. Obviamente, seguramente a contarle a algún familiar de la situación de Ramón Castro. La gran pregunta es, ¿por qué Rosana no tenía un botón de pánico? Si este hombre estuvo detenido por acosarla, por tratar de golpearla, por cualquier tipo de violencia, salió, le mantuvieron la restricción de acercamiento, ¿por qué esta mujer no tenía un botón de pánico? Que quizás, no sabemos, quizás le podría haber salvado la vida. Es lo que lamentablemente nos preguntamos después de que pasan estos desenlaces trágicos, y nos lo hemos preguntado en más de una de las oportunidades en que había una restricción de acercamiento y el que termina siendo el agresor viola esa restricción y logra llegar hasta la víctima y darle muerte. Te sabe además, Marcelo... Y de la manera en que la mató, ¿no? Sí, es tremendo. Los chicos, los hijos, ¿han quedado a cargo de quién? Los hijos de los cargos. Todavía no lo sabemos. Hay muchas preguntas que nos queremos hacer y necesitamos respuestas. Todavía no pudimos acceder a poder hablar, al menos con una autoridad policial. ¿Por qué? ¿Por qué esto lleva tiempo? ¿Por qué los policías tienen que pedir a veces permiso para poder hablar a los fiscales? Hasta ahora, tenemos muchísimas preguntas para hacernos, ¿no? Hasta ahora no pudimos acceder a hablar con el principal Sobarso, quien es el titular del destacamento de Bowen. El jefe de la distrital y el jefe departamental ya partieron hacia General Alvear, a la comisaría 14, seguramente, donde estarán reunidos. Lo cierto es que Rosana Ferreira ha perdido la vida. Una mujer de 39 años en un paraje rural a 10 kilómetros del centro de General Alvear, después de haber soportado muchísimo, de haber puesto preso a su expareja y a pesar del no acercamiento que dictó la ley, este se violó y hoy por la mañana perdió de manera salvaje su vida a cuchillazos y tirada en un desagüe. Excelente trabajo el tuyo, vamos a continuar, quedamos en línea abierta por cualquier otra novedad. Si quiere hablar, el papá del único acusado hasta ahora y tenés algún testimonio, lo esperamos aquí en el mediodía del 7. Gracias, Marcelo, hasta luego. Bueno, no, gracias a ustedes, hasta luego. Hablamos de otro caso, porque ayer fueron detenidos dos hombres, uno de 35 y el otro de 42 años, por manejar alcoholizados, con la gravedad que esto reviste, ¿no? En dos incidentes, uno de los cuales ocurrió en Guaymallén, el otro en Godicruz. Se habla de una conducción peligrosa, le vamos a contar lo que sucedió en las últimas horas. Fueron detenidos dos hombres de 35 y 42 años por esta situación que contaba Noelia. El primero de los casos ocurrió a las 19 en el acceso este a la altura del shopping. La policía lo detectó realizando maniobras peligrosas, esto a bordo de una camioneta Renault, por lo que fue interceptado. Bueno, el test de alcoholemia dio 2,17 gramos de alcohol en sangre, algo que triplica el límite legal de 0,5 gramos. Otra vez tenemos que hablar de una misma situación que se presenta a nivel local, conductores en estado de vida. Y el otro caso, ya para cerrar el tema, ocurrió dos horas y media más tarde en la calle Talcahuano de Godicruz. Allí detuvieron a un hombre de 42 años. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos aquí en el mediodía del 7. Este 9 de noviembre, el Big Mac tendrá un sabor diferente. Sabor a ayudar a que Jesús pueda proyectar su futuro como ingeniero. Sabor a ayudar a que Male tenga un lugar donde estudiar y pueda recibirse de psicopedagoga. Sabor a ayudar a Marco a recuperarse junto a su familia. Sabor a ayudar a que Bianca pueda estar acompañada durante su tratamiento. Este 9 de noviembre va a ser un gran día. El Big Mac tendrá sabor a ayudar a cumplir miles de sueños, porque todo lo generado con su venta será destinado a casa Ronald McDonald y a la Fundación Sí. Cumplamos sueños juntos. Dos vidas separadas que se unen para comenzar una nueva historia. Llena de dulces momentos y dulces fragancias. Que dan vida a una nueva vida. Amor. Tenemos una fragancia para eso. Glade. Nueva fragancia, placer floral y frutos rojos. SS Johnson. Una compañía familiar. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en J.R. Milioti. Taller Integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo, 2.275. Las heras. Teléfono. Al término de incorrectas. Tag. Para vos. En Mendoza, interama juegos, diversión, emoción y alegría para toda la familia. Abierto todos los días desde las 17 horas en Acceso Sur y la Madrid. Interama. Perdón, no te puedo dar vacaciones para esa fecha. ¿Sabías que en tu intestino existen neuronas y sienten todo lo que nos pasa? Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases. Esto sentís cuando tu intestino está sensible. Llegó QG5. Te desinflama y alivia el dolor. QG5. Alivia los 5 síntomas de tu intestino sensible. Día a día, la contaminación puede afectar tu cuero cabelludo. Head & Shoulders. Limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un pelo hermoso hasta el final del día. Head & Shoulders. Protección Shoulders. Protección diaria contra la contaminación. Las siestas y las tardes las ves desde la redacción. De lunes a viernes, a las 14.30 y a las 18.45, nos vemos en el 7. Franco, ya debita en Pago Fácil. Y ahora vos también podés pagar tus facturas con tarjeta de débito. Se viene una noche explosiva al Stadium Arena Maipú. Viernes 9 de noviembre, en vivo, te presentamos a Los Playeros y Rodrigo Tapari. ¿Y para qué? Mucha música, DJ y dos grandes en el escenario. Show solo para mayores de 18 años. Anticipadas en www.tuentrada.com. Ficción y Alpaca de la Arena Maipú. Rodrigo Tapari y Los Playeros, juntos. Viernes 9 de noviembre, Arena Maipú Stadium. Peterson Tiel y Cruz comunica que ya está en obra la refuncionalización de la primera etapa de Avenida Costanera entre calles Buenos Aires y Alberdi, a través de reparación de calzadas, aceras y ampliación de puentes con rampas de movilidad reducida. Creación de dársenas para giro a la izquierda, colocación de semáforos inteligentes, acción de dársenas para giro a la izquierda, colocación de semáforos inteligentes, modernización de luminarias y reparación de acequias. De este modo se agilizará el tránsito, jerarquizando las áreas parquizadas. Seguimos haciendo lo que hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! Ha sido el tema del fin de semana, a través de un diario nacional, esta ruptura entre comillas entre el gobierno nacional y la iglesia por los aportes que da los gobiernos en general le han dado a la iglesia en los últimos años. Este lunes comienza a sesionar la asamblea plenaria del Episcopado Argentino, que reúne a los obispos de todo el país. Y este va a ser tema de discusión. ¿Qué opinan los mendocinos de este aporte que da el gobierno nacional a la iglesia? Y si finalmente la iglesia decide renunciar a esto, opiniones de ustedes. A mí me parece muy bien. En realidad la idea es que se pueda separar la iglesia del Estado, que cada religión tenga su culto, con su gente, con sus cosas y que cada religión la cubra cada fiel. Así como en todas las demás religiones. Creo que debe ser lo más inteligente que ha hecho en años, en décadas, en siglos. Me parece muy bien. Bueno, me parece una buena decisión, digamos, que ellos renuncien a eso y que sean solventados por los mismos fieles. Bueno, ya sea los sueldos de los curas o, bueno, otras cosas. Más allá de las creencias de cada uno, y está bien que los tengan, ¿no? Pero no me parece justo que se destine a una sola religión. A mí me parece que está muy bueno que siga aportando el Estado en ayuda a las iglesias, porque esa es una institución hecha hace mucho tiempo y no es justo que un gobierno lo saque. Religiones hay muchas, pero yo creo que la más antigua es la católica. Bueno, vos fijate que en las iglesias católicas siempre hay gente que está pidiendo y los curas lo están ayudando. Así que me parece que no, que no tendrían que sacar esa ayuda de que le dan a las iglesias católicas. Pasaron 53 minutos de las 13. Vamos a establecer contacto con La Plata, con nuestra compañera Sofía Fernández. Si ustedes recordarán, hemos comenzado el noticiero con mucho orgullo, recordando este premio que Fopea, que es el foro de periodismo argentino, le otorgó a Sofía y a un equipo periodístico del 7 por los muros del silencio. ¿Qué es los muros del silencio? Una serie de informes en donde hablaban las víctimas y los familiares de las víctimas del próvolo, sobre todo muchas mamás, respecto justamente de las denuncias de niños sordos e hipocúsicos por abusos sexuales cometidos por dos sacerdotes, dos monjas que están acusados y también algunos administrativos. Ya está Sofía Fernández en la ciudad de La Plata, siguiendo el caso próvolo ahora a nivel nacional, dejando la geografía provincial para ir directamente a la ciudad allí en Buenos Aires. Sofía, Sergio Suárez te saluda con Noelia Nieto aquí en el mediodía. Felicitaciones por el reconocimiento. Un gusto para nosotros, para toda la familia del 7. Un abrazo a la distancia, Sofía. Ya hemos hecho la felicitación por privado, por supuesto, pero queremos que la gente nos escuche saludarte y adelante con esta tarea que ahora está continuando en el próvolo en La Plata. Muchas gracias por todos los saludos y, bueno, la verdad que ha sido muy importante este reconocimiento por parte de Fopea, que reconoce a la investigación periodística de todos los medios del país y, bueno, y haber sido seleccionados. En este caso, que sin dudas nos duele a todos los mendocinos, es también importante el reconocimiento. En estos momentos nos encontramos en La Plata, en la otra sede donde también está el Instituto Próvolo y justamente estamos con la fiscal de la causa, ella es Cecilia Corfiel, quien gentilmente nos ha recibido en su despacho y le damos la bienvenida. Muchas gracias, fiscal. No, por favor, buenos días. Bueno, cuéntenos acerca de cuál es el estado de la causa actualmente aquí en La Plata. La causa está en plena investigación. Nosotros la dificultad que encontramos respecto de Mendoza son los años que estamos investigando. Esto fue muy anterior a lo que ustedes tienen allá. La investigación radica entre los años 79 aproximadamente y el 2006, que es el último año en el que funcionó el internado. Actualmente el Próvolo sigue funcionando como una escuela privada, pero los chicos son externados, van a la mañana y se van a la tarde. ¿Son sordos también los que van? Son también sordos. La educación que tienen ahora es no solo para producir el habla, sino con lenguaje, con lengua de señas, que en ese momento no lo permitían. Y no es una institución religiosa, es una institución privada, sin tinta religiosa. Solo mantiene el nombre de Antonio Próvolo. Solo mantiene el nombre. Bueno, y se ha avanzado con respecto a personas que hoy están imputadas en la provincia de Mendoza. ¿Qué se puede decir? Sabemos que hay secretos sumarios en mucho de la investigación, pero ¿qué se puede decir con respecto a algunos testimonios que quizás hayan involucrado a sacerdotes que hoy estén en Mendoza imputados? Sí, lo que yo pude establecer, incluso comunicándome con el fiscal de Mendoza, con el doctor Estropiana, que muy gentilmente me ha facilitado información, es que la sistemática es la misma. O sea, el desarrollo de los hechos radican en mucha violencia, mucho maltrato físico, mucho más quizás que el que recibieron en Mendoza, y abusos sexuales. Obviamente acá nosotros teníamos nada más que varones. Respecto tanto de los sacerdotes como de civiles que cumplían determinadas funciones en la institución. Bueno, esto es importante porque a diferencia de Mendoza, que iban niñas, niños y adolescentes, aquí solamente eran varones. Acá solo eran varones, el internado era de varones, y el internado de las nenas era otro colegio que se comunicaban porque tenían una medianera común, pero no compartían actividades. ¿Religiosas hay que se estén involucradas? Religiosas hay mencionadas, son siempre las mismas, actualmente no están dentro del próbolo, y estamos tratando de ubicarlas y poder llegar a sus datos filiatorios completos. Los chicos sordos, que esto ustedes lo deben conocer, se conocen por nombre de pila, incluso por seña. Entonces eso dificulta bastante poder llegar a los datos personales exactos de las religiosas. Claro, lo diferente a Mendoza también cabe destacar que en La Plata, esto sucedió en la década del 80, principios del 90, y que muchos de esos chicos ya son adultos, y es difícil de encontrarlos. Sí, es difícil de encontrarlos y es difícil que tengan la voluntad de declarar, no podemos compeler a nadie, y muchos ya rehicieron su vida, tienen familia y prefieren el silencio, y eso hay que respetarlo, y eso es lo que se hace dificultoso también. Se sigue avanzando, fiscal. Se sigue avanzando. Muchas gracias por este contacto. No, por favor. Bueno, estábamos escuchando nada más ni nada menos que a la fiscal que tiene a cargo esta investigación del próbolo en La Plata, y como pudieron escuchar de su propia voz, la sistematización de los hechos existían. Ahora, bueno, tendrá que ser la justicia la que si encuentra personas que sean las causantes de esto, bueno, que haya una condena. Bueno, esta es toda la información por ahora desde aquí de La Plata. Bueno, muy bien. Habrá que ir muchos años atrás, Sofía, como decía la fiscal, a los años 1979, al 2006, son muchos años de investigación. Habrá que buscar los testigos correspondientes para aportar datos, y así que la justicia siga con esta investigación y logre dar con los responsables y los culpables. Gracias, Sofía. Hasta luego. A ustedes. Muy amable. Pasaron 59 minutos de las 13. Gonzalo Fernández, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que acaba de suceder en la Asociación del Fútbol Argentino, porque la Conmebol dijo, no vamos a cambiar el día de los partidos. Se confirmaron las fechas, se van a jugar las dos finales en la Bombonera el sábado 10, en el Monumental el sábado 24, lo que sí cambió la Conmebol, porque no le iba a quedar otra que hacerlo para la segunda final, para el partido de vuelta, es el horario. No va a ser a las 4 de la tarde, será a las 17 horas. Ahora, vamos a explicarle a la gente qué es lo que sucedió. Ni Angelici, ni Donofrio querían jugar con público visitante, algo que también se confirmó, no habrá público visitante. Nosotros lo decíamos, Sergio, no era acá en el noticiero el mediodía, el viernes, que era muy difícil que se pudiera jugar el partido más importante de la historia del fútbol argentino, la final más importante entre Boca y River, con público visitante cuando no pueden organizar partidos de equipos de mitad de tabla, o, como había sido un día antes, con Newell Solvois de Rosario y Rosario Central por la Copa Argentina con público visitante, y lo tuvieron que hacer a puertas cerradas. Yo creo que estuvo bien la Conmebol, o estuvieron bien Donofrio y Angelici en pedir que no haya público visitante para este partido tan importante. Lo que sí querían era que se jugase el domingo, y en realidad lo que ellos buscaban también era jugarlo un poco más tarde, más cerca de la noche que por la tarde. Lo cierto es que en la Conmebol dijo, no, los partidos se van a jugar el sábado, sábado 10 y sábado 24, lo que sí le vamos a cambiar es que el horario se va a jugar a las 17 horas, porque futbolistas argentinos agremiados ya lo pidió, lo pidió con una carta formal, que no se juegue ningún partido luego del 14 de noviembre, después, ah, perdón, antes de las 17 horas, ¿por qué? Por la temperatura, ya lo vivimos el sábado este que pasó en el Malvinas, no daban más del calor los jugadores de Atlético Tucumán y de Godoy Cruz Andorio Tomás, y así sucedió en varias canchas del fútbol argentino. Reunión que terminó hace instante nada más, y vamos a pasar a escuchar la palabra de Tapia, Donofrio y Angelici. Y va a ser un trastorno, porque recién lo hablábamos, cuando tuvimos esta charla con ambos presidentes, acá, por fin de semana, partidos profesionales entre todas las categorías, con Superliga y todo, son 55 partidos que se programan a nivel capital, provincia, en el interior de nuestro país, y hay que reprogramar todo. Y más, teniendo en cuenta que se viene produciendo un cambio en el fútbol argentino, de la previsibilidad, donde todos sabemos qué día jugamos, qué fecha jugamos, donde los clubes también económicamente están haciendo una previsibilidad económica para poder conseguir los pasajes de su traslado aéreo a un precio que no es el mismo, sacándolo con anticipación, a tenerlo que renegociar nuevamente. Entonces, esto es algo muy lindo, y donde tenemos que lograr que la gente entienda que esto es un juego, que aquí está la pasión, que acá no va la vida, que no empiecen algunas noticias que voy leyendo, de algunas locuras que ocurren. Por eso todos tenemos que poner de nosotros, absolutamente todos, y como presidente lo hago ya desde este instante, y lo hago, lo haré siempre, es acercarme a cualquiera de los que estén hinchas de boca, para una foto, para acercarme, para darle un abrazo, y para decirle, disfruta este momento. Desde el primer momento dije que la tecnología vino para quedarse y para sumar, es una herramienta que tiene el árbitro que la autoridad del encuentro, para, si comete algún error, en esas décimas de segundos, que tiene que tomar la decisión, el VAR pueda corregir y se imparta así justicia. Lógicamente que el VAR es algo nuevo, y es, se dijo la Comebol, se puso el ejemplo, que es como un piloto de avión, que necesita muchas horas de vuelo para que se perfeccione. Bueno, algunas cosas para destacar, muy bien Angelisi, muy bien Donofrio, pidiendo jugar sin visitantes para evitar cualquier tipo de inconveniente, incluso también por un tema económico, para no perder tantas localidades, porque se le hubieran dado 4.000 entradas nada más a los hinchas de Boca y a los hinchas de River, pero más allá de eso, se hubieran perdido entre 1.500 y 2.000 entradas más, por el pulmón que tendría que hacer la policía para separar a las hinchadas, los estadios no están listos todavía, ¿por qué? Hace mucho tiempo que se juega sin visitante. El chileno Roberto Tobar será el árbitro, ojalá el VAR funcione. Y para terminar, una anécdota de algo que sucedió en Misiones este fin de semana, para que vean por qué no se tenía que jugar con visitantes. Estaban charlando dos amigos sobre el partido, empezaron a discutir, obviamente segura que con alguna copa de más, y uno terminó incendiándole la casa a otro. Menos mal que eran amigos. Claro, eran amigos encima. Uno dice, bueno, pero es un hecho aislado. No, señores, no es un hecho aislado. Todavía no estamos preparados para que vuelvan los visitantes, pero sobre todo no estamos preparados para tener visitantes en un partido tan importante, el más importante de la historia de Boca y River, que se va a jugar el próximo sábado en la cancha de Boca desde las 5 de la tarde. Se llama aprender a convivir, es cultural, me parece. Sí, por supuesto que sí. Hay un problema, los argentinos, la violencia en el fútbol, va a costar y muchos años... Eso no es deporte. Perfecto. Gracias. Pablo Gamba, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buen mediodía, Noelia. Bienvenida. Nos trae nuevos aumentos. Nuevos aumentos, lamentablemente, pero bueno. Para el sector empresario, pedido y necesitado por todo lo que está pasando, pero para los que viajan en taxi, por ahí cuesta un poquito más pagar la tarifa. Exactamente. Estuvimos esta mañana en la nave universitaria y allí se llevó a cabo la audiencia pública para definir concretamente la tarifa tanto de taxis como de remises. ¿Quiénes estuvieron en el lugar? Bueno, autoridades del gobierno, APROTAM, la Asociación de Propietarios de Taxis, también el Sindicato de Choferes de Taxis de la provincia y remiseros. Se hicieron presentes y dieron su visión según el cálculo de cada sector, según el cálculo que hacen, el análisis de cálculo. Ellos piden el 43% aproximadamente, más o menos. Exactamente, el 43%. ¿Cuánto es lo que va a ofrecer el gobierno? Bueno, el 35,5%. Si te parece, vamos a compartir la entrevista que mantuvimos con el director del Ente de Movilidad Provincial. Hablamos con Carlos Matillas, justamente ahí en el lugar, en la nave universitaria. Ya propusimos a través de los técnicos nuestros un análisis de costos que dio el 35,5%. Es el mismo que se está presentando hoy día en la audiencia pública. ¿Piensan que lo van a aceptar desde propietarios de taxis? Bueno, ellos en un principio cuando participaron de la reunión, que no fueron todos, hay que decir la verdad, se quedó de acuerdo en que se aceptaba el 35,5% en ese órgano consultivo, participan municipios, ONG, distintas entidades, Universidad Nacional de Cuyo. Nosotros hoy día lo presentamos en la audiencia, el mismo costo, el mismo análisis, después el gobernador será quien decida la tarifa en el momento que considera adecuada. ¿Esa tarifa también va a afectar a las nuevas plataformas digitales que han comenzado a funcionar en la provincia? No, señor. Las nuevas plataformas dependen de la oferta y la demanda. No tienen nada que ver con el precio del taxi y los remis. Bueno, nosotros tenemos ahora unos 30 días más para que cualquiera que quiera hacer alguna exposición o algo al respecto o quiera aclarar algo sobre esta audiencia pública, que quiero aclarar, no es vinculante, lo puede hacer. Una vez pasado ese periodo se eleva el proyecto al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Públicos para que el gobernador sea quien decida en definitiva cuál es el aumento de la tarifa. ¿Creen que en enero del 2019 ya estará vigente? Esperemos que ya esté para esa fecha, si es posible antes, antes. Bueno, lo decía Carlos Matilla, esperan que para enero de 2019 ya esté aplicado este nuevo valor, esta nueva tarifa. Así que, ¿a cuánto va a llevar entonces la bajada de bandera? Hoy está a 20,92. Se va a ir a 29 pesos, calculan. En enero. En enero, exactamente. Comenzaremos a pagar 29 pesos aproximadamente. Quien lo explicaba mejor es el secretario de APROTAM de la provincia. Hablamos con Diego Vázquez. Nosotros lo que venimos acá es ratificar que se establezcan los números reales. Y la situación crítica que pasa el sector. No somos los únicos, entendemos. Todas las pymes están pasando una situación muy complicada, una situación ya de quebrantos, insostenible. Nosotros nos estamos manejando con un estudio de costo elaborado en septiembre del año pasado, es decir, en septiembre del 2017. ¿Cuánto estaba el dólar en ese momento? ¿Cuál era el precio del combustible en ese instante? Los desfasajes económicos han sido enormes. En estos tres años de gobierno, hasta la actualidad, hemos tenido una devaluación de más del 380%. El GNC subió más del 240%. Los autos y combustibles más del 200%. La inflación proyectada en estos tres años, hasta diciembre incluido, es del 120%. El aumento tarifario del taxi, 44,5%. Aún dándonos el 35,5% que pretende el gobierno, vamos a llegar a un 80% en estos tres años. 40 puntos por debajo de la inflación. Por eso es que nosotros decimos que hay un desfasaje muy grande. No entendemos esta política de tarifa reprimida que ha aplicado el gobierno, una tarifa encorsetada desde hace ya tres años a esta parte. ¿La van a aceptar? ¿Van a aceptar este porcentaje del 35,5? Nosotros lo vamos a aceptar, por supuesto que tenemos nuestras diferencias, nuestra disidencia, pero no podemos seguir trabajando con la tarifa actual y con los costos actuales. ¿A cuánto sería la bajada de bandera, calculan ustedes? Cerca de 21 pesos, no llegaría. Estaría unos centavos por debajo, pero estaría rondando, y la ficha creo que rondaría el peso 50. Cuando en realidad necesitaríamos una bajada de bandera que ronde el 40 pesos y una ficha de un 80 aproximadamente. Ese sería lo que para ponernos a tono y en la realidad como la que tienen otras provincias del país. Muy bien, dos plaquitas rapidito para contar cómo quedarían los números finales en caso de que se dé esto. Exactamente, porque lo decía Diego Vázquez, se cobra aquí en la provincia cada 80 metros, ¿sí? Por ejemplo, la bajada de bandera actual está a 20,92, la ficha a cada 80 metros recorridos está a un peso con 10, la suba pretendida por APROTAM es del 43%, pero el gobierno daría, con la palabra final del gobernador, obviamente, el 35,5% y así la bajada de bandera pasaría a costar 29 pesos desde enero, es lo que calculan. La ficha a cada 80 metros saldría a partir de enero un peso con 50. Todo esto lo tiene que autorizar Cornejo, de todas maneras, todavía no está cerrado. Exactamente, todavía no está cerrado y también averiguamos en otras ciudades, en otras provincias. Por ejemplo, en Buenos Aires se cobra cada 200 metros y sale el servicio diurno 32,60, el nocturno 39,10. Eso, la bajada de bandera. La bajada de bandera, exactamente. En Córdoba se cobra cada 100 metros, la bajada de bandera sale 32,43 en el día y durante la noche, después de las 22, 37,29. Por último, en Rosario, yo no me quiero ir a vivir a Rosario, porque allí la bajada de bandera sale 43 pesos. En la noche, 48. Atención a este dato. Quédese tranquilo porque Rosario siempre estuvo cerca. Sí. Qué chiste, es fácil, pero es que lo dejó ahí. No, no, bueno, lo dejó ahí y se lo dejó picando. Gracias. Lo tenía que largar. Gracias, Pablo. Diría Charlie García, no voy en tren, voy en avión. Exacto. Marcela Navarro, adelante, buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Marcela? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, estamos aquí en tribunales provinciales para contarles una novedad que tiene que ver con la causa Golden Fest, porque en este caso el responsable de esa agencia dedicada, recordemos, a organizar determinadas fiestas de 15 o casamientos, por ejemplo, entre otras, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y también la inhibición sobre sus bienes. En este caso fue un acuerdo entre el fiscal Garay y también el juez que está encargado en esta causa, que es Marcos Pereira. Vamos a recordar este caso que hablamos muchísimo durante el año 2017 y también parte de este año. Adrián Guirín, el imputado entonces, era el dueño de la organización de esta agencia que organizaba determinados tipos de eventos. Estaba acusado, porque ya está condenado, de cometer estafas reiteradas entre fines del año 2016 y también principios del año 2017. En Mendoza cerca de 92 casos. ¿Qué hacía él? Es dedicado a organizar esta fiesta. 300 fiestas se hicieron en la provincia, pero en 92 casos no se hicieron. Por ejemplo, la gente iba y entregaba dinero, 10.000, 20.000 pesos, digamos, lo que podía, y a partir de eso iba haciendo un ahorro para llegar finalmente a la fiesta. En un determinado momento la empresa desaparece y por lo menos 92 eventos no se hicieron, que eran paquetes de cenas, eran fiestas de 15 y también casamientos. A partir de eso entonces se hizo, o se intentó llegar a un juicio abreviado en julio del año 2018, y en este caso la doctora Mauricio, que fue la jueza que escuchó en ese momento a las víctimas, dijo que cuatro años de prisión efectiva, como pedía el fiscal, era muy poco, y que ella optaba porque se lo juzgara en un juicio oral y público, donde la condena podía ser mucho mayor. Recordemos que se lo podía condenar entre un mes y seis años de prisión. Finalmente, un juez declaró nulo esto que dijo la doctora Mauricio en su momento, y se volvió al tema del juicio abreviado, que era lo pautado entre el fiscal Garay, en este caso y Marcos Pereira, así que cuatro años de prisión para él. Recuerdo que cubrimos ese caso en el juicio abreviado que se intentó hacer a mediados de este año, y lo que decían las víctimas es que cuatro años de prisión por el daño ocasionado era muy poco, porque lo que decían ellos, estuvimos muchos años ahorrando, a veces pusimos, la familia decía, pusimos parte de nuestros ahorros, lo que tenían guardado, sacaron préstamos en determinados bancos para poder pagar una fiesta que no se hizo. Por eso justamente la doctora Mauricio quería que fuera un juicio oral y público, pero esto ha quedado trunco. Más de esto no hay, a no ser que esta resolución llegue a otra instancia de apelación o algo así, pero en definitiva por ahora no, son cuatro años entonces de prisión efectiva para el encargado de esta agencia de viajes. Lo que dice en este caso Marcos Pereira, el juez que tuvo a cargo de la causa, es que no puede dar más de los cuatro años porque es lo que está requiriendo el fiscal. Así que bueno, el tema quedó así, fue llevado al penal, lleva dos años preso, recordemos, y que dentro de poco puede salir porque hay que cumplir con una parte nada más de la condena, si tiene buena conducta puede salir en poco tiempo. Muy bien, recuerdo en algún momento que dijo Grim, quiero devolver todo lo que debo, voy a hacer todo lo posible para devolverle a cada familia lo que había pagado. Sí, sí. Hasta ahora no se ha dado. Sí, sí, este tiempo que él estuvo no nos ha dado porque ha estado preso, pero sí hoy reiteró nuevamente que en realidad, bueno, pedía disculpas por todo el daño ocasionado, lo que dice él es que bueno, reconoció nuevamente los hechos, y lo que dice él es que bueno, que fue un negocio que se le fue de las manos, que en realidad quería cumplir con esas fiestas, esas 92 que no se hizo, pero en realidad empezó con deudas, se metió en cosas que no podía, terminó con deudas con los proveedores y en definitiva no fue un engaño, sino que no fue un mal negocio que se le fue de las manos. Lo que ha dicho él es que, bueno, está estudiando en la cárcel, que cuando salga de la cárcel lo que va a hacer va a ser comenzar a trabajar de nuevo y a partir de eso devolverle a cada una de las familias afectadas todo el daño ocasionado que tiene que ver con lo monetario, con el dinero que la gente puso y sobre todo la ilusión pensando en una fiesta de 15, un casamiento y demás. Así que es lo que ha prometido. Vamos a ver si cuando salga de la cárcel, que va a ser dentro de más o menos un año, poco más, lo cumple o no. Gracias, Marcela. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Las intenciones siempre son buenas, después hay que llevarlas a la práctica. Última pausa. Ya volvemos. Buenas tardes. Nafta. ¿Listo? ¿Las llaves? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que perder las llaves del auto. Convertir tus puntos en ahorros en combustible. Macro, tu banco cerca, siempre. Optica Latino presenta el nuevo cristal Full Blocking, con tres tipos de filtros. Filtro ultravioleta, filtro antirreflejo y filtro para la luz azul de las pantallas. Totalmente sin cargo con la compra del Armazón. Y en el Armazón, 50% de descuento. Recibimos tu obra social, tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Optica Latino, La Valle 45, Ciudad de Mendoza y en San Martín, Albuera y Noves. Será la fiesta del año. Será la mejor. Fiesta aniversario, 40 años, El Santo. Y 40 años del Videla Música Show. Ahora mírame. 22 de noviembre en vivo, el fenómeno Ulises. Y otras bandas invitadas. Dale, vieja, dale. Nuevo estadio abierto, El Santo. Adquirí tus tickets ya en Chamurroquería. Ficción, Calle La Valle, Calle Las Heras. Cata Turismo y Ticketek con todas las tarjetas. ¡Intento! Ulises en Mendoza. 22 de noviembre en vivo. Invita Junior Mayorista. Los temas más relevantes del día y las mejores entrevistas de la mano de Alejandro Pantino. De lunes a viernes a las 23.15. Animales sueltos. Nos vemos en el 7. Yo no tengo miedo de mojarme el pelo. El cloro no me preocupa porque uso Pantel. Edición de Verano Pantel. Su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación, dejando tu pelo más fuerte. Y con mi pelo Pantel no hay nada que me detenga. Edición de Verano Pantel. Porque fuerza es belleza. Disfrutá en Evolution el primer outlet de bicicletas, aparatos de gimnasia, indumentaria, repuestos y accesorios. Descuentos hasta 50%. 12, 18 cuotas sin interés. Bicicletas Evolution. Godoy Cruz y Costanera Guaymallén. Promo Ride, detectiva de insectos. Ahora con Ride, además de protegerte, podés renovar tu casa. Porque comprendo cualquier producto Ride, podés ganar. Ingresá a promoride.com.ar, cargá los datos solicitados y ganá una orden de compra de 150 mil pesos para renovar el espacio de tu casa que quieras. Se sortean 12 órdenes de compra. Transformá tu casa con Ride. Este es lo que quiere, respiración boca a boca. ¿Sabes cómo lo conozco? ¿Era rescatista? Sí. A ver. De lunes a viernes a las 17.15. Incorrectas. Nos vemos en el 7. Nuevos likes. Cuando la vida te trae nuevos ingredientes, nosotros te traemos nuevos sabores. Nueva Egan Bacon. De la Signature Collection by McDonald's. Mar del Plata. Ida y vuelta. Diez días, siete noches. Hotel Versalles. Cuatro estrellas. Desde 12 cuotas de 815 pesos. Efectivo. 7.999 pesos. Viajar es posible. Punto Viajes. La acera 699 ciudad. Teléfono 425-9666. Semana de Dormitorios Juveniles en Gama. Aprovechad dos combos invertibles con 35% de descuento. Combo 1 Plaza. Incluye Cama Capitán Full. Más colchón, más chifonier. Llévalo en 12 cuotas de 998 pesos. Combo Cucheta. Incluye Cucheta Capitán Triple. Más 3 colchones. Llévalo en 12 cuotas de 998 pesos. Acércate a nuestras sucursales. Y financia tus compras con crédito personal gama. Solo con DNI. Una familia de San Carlos está viviendo, podríamos decir, un calvario desde el fin de semana porque delincuentes ingresaron a la vivienda a robarles. Y se llevaron algo que va mucho más allá de lo material y que es muy preciado para ellos. Estamos en comunicación telefónica con Angelina Chanta, la mamá de esta pequeña que aparece en imagen, fallecida ya. Y Angelina tiene un pedido para toda la población de Mendoza, principalmente para los delincuentes que ingresaron a su vivienda y se llevaron de todo, pero lo más preciado son las cenizas de su hija. Angelina, Sergio y Noelia te saludan aquí en el mediodía del 7. Hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos, Angelina, en este momento que está pasando tan duro la familia. Sí, la verdad, realmente no podemos creer lo que nos ha pasado. Más allá de la inseguridad que se vive, ya que se lleven las cenizas de mi hija, ya me tiene destruida. ¿Hay alguna pista, algo que haya podido avanzar la policía para dar con los delincuentes malvivientes que hicieron esto? Mira, la policía estuvo todo el día de ayer acá en casa, sacaron huellas, vinieron con los canes, estuvieron rastrellando el lugar. De hecho, se encontró una de las máquinas de mi marido que robaron, pero hasta acá todavía no encuentran nada. Hicieron un movimiento muy grande, cosa que agradezco, pero todavía no tenemos noticias. En realidad, lo único que queremos es recuperar las cenizas de mi hija. Es lo único que nos interesa. Nosotros estábamos mostrando unas imágenes que son de un cofre. ¿Ese es el cofre donde están las cenizas? Sí, tal cual. ¿Cómo vamos a aportar el dato? ¿Cómo es el cofre? Más allá de que estamos mostrando las imágenes. Bueno, es un cofre celeste, muy bonito, porque el celeste era su color favorito, por eso lo elegimos así, con detalles emplateados. Estaba ubicado en el living de mi casa, sobre un baúl que contiene todas sus pertenencias, su ropa, pijamas, sus muñecos, sus cuadernos. Y bueno, estaba sobre ese baúl y de cada lado tiene dos fotos grandes de mi hija, un rosario, unas flores. Era nuestro pequeño altar. Ella falleció hace seis años y nueve meses en un accidente de tránsito y bueno, decidimos cremarla y bueno, las cenizas hasta el sábado a la noche siempre estuvieron con nosotros. Bueno, para la familia esto es una profanación, entonces estamos escuchando a Angelina, pero el tema es verdaderamente muy sentido para ella. Solo desde aquí queremos aportar, si usted que está en casa sabe dónde puede estar este baúl, este cofre y puede aportar alguna información para que puedan devolvérselo a la familia, para la familia es muy importante, no tiene un valor económico, tiene un valor que va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede calcular y que tiene que ver con el amor, con lo más sagrado de una familia que es los hijos. Entonces le pedimos ayuda a los mendocinos. Es lo único material que nos queda de ellas, es lo único material que tenemos. Angelina, para dar algún otro detalle, sí, perdóname, para dar algún otro detalle, ¿cuándo fue el robo? Por lo menos para ver si... El sábado a la noche, más o menos calculamos que entre la una y dos de la mañana. Perfecto. Bueno, está el teléfono en pantalla. Nosotros estábamos cenando en familia, en la fiesta de la tradición y bueno, en casa no había nadie. Claro. Bueno, el pedido de los mendocinos está hecho, ojalá Angelina los puedan ayudar y les puedan devolver este cofre que para ustedes es tan importante. Desde aquí lo que podemos hacer para ayudarles. Ojalá, muchísimas gracias y bueno, lo único que pido es que estos malvivientes devuelvan el cofre, que lo dejen, no sé, en cualquier lado, en un banco de la plaza, en un negocio, en cualquier lado. Creo que ya todo el mundo lo vio porque han compartido mi publicación, lo cual agradezco muchísimo. La gente se ha mostrado muy solidaria con nosotros y bueno, yo creo que si lo dejan en cualquier lugar, alguien lo va a reconocer y va a poder hacérmelo llegar. Lo único que necesitamos es que María Luján vuelva con nosotros. Así será. De donde nunca la tendrían que haber sacado. Gracias, Angelina. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Cambiamos de tema, nos vamos nuevamente a General Ber. Allí está nuestro compañero Marcelo Smith. Ustedes recordarán, esta mañana una mujer fue asesinada por su expareja. Marcelo, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Estamos acá con el jefe de la departamental de General Alvear, el comisario inspector Rafael Videla, para que nos cuente cómo está la situación en estos momentos, qué es lo que sucedió hoy en la mañana en Boven y qué va a pasar con Ramón Castro. ¿Cómo le va, comisario? Bueno, buen día y buen día para toda la provincia. En realidad, esta mañana, alrededor de las 8 de la mañana, habría ocurrido este hecho y minutos después se recibe un llamado telefónico en donde nos avisan de que hay dos motos en un lugar ahí sobre calle C, que estaban tiradas y unos cascos, pero no habían personas. Así que, inmediatamente supusimos que algo está pasando, así que, bueno, dispusimos que fuera al lugar personal policial para establecer qué es lo que ocurría y, bueno, luego se termina estableciendo a través de otros llamados y de los cuales no puedo hablar por razones obvias, ¿no es cierto?, que se trataría de un homicidio, ¿no es cierto?, con una mujer muerta. Bueno, inmediatamente se montó todo el procedimiento que hay que hacer para esto con todos los elementos técnicos y el personal, sobre todo, con experiencia con estas cuestiones, policía científica especialmente. Y, bueno, se logra dar con el cuerpo ya sin vida de esta pobre mujer en el cauce de un desagüe y muchos indicios en el lugar, además de las dos motos. Y luego se logra dar con el paradero en las inmediaciones de un masculino mayor. ¿Estaba escondido? Yo no diría que estaba escondido, estaba en algún lugar e incluso pidiendo auxilio, digamos. Tenemos muy poco tiempo, comisario, y preguntarle, fue muerta a cuchilladas y dónde está este hombre, qué se dispuso, la detención de Castro, cómo está la causa. Bueno, la causa es una averiguación homicidio calificado. La persona de Castro está detenido a disposición de la fiscalía que está interviniendo, que está la fiscalía número uno de acá de General Ablear. Va a seguir detenido, hay un montón de pericias para hacer. Y, bueno, esperar qué es lo que va arrojando la investigación, digamos, de todo esto. Lamentablemente tenemos una mujer fallecida. Bueno, esta es la causa. Los despidos sé que están con poco tiempo. Vamos a seguir investigando a ver cómo va a terminar esto. Esto probablemente sea derivado al penal de San Rafael este hombre, Ramón Castro. Muy bien. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Un abrazo. Gran trabajo. Hasta luego. De nada. Por supuesto, vamos a esperar a ver cómo sigue la investigación, ¿no?, de la muerte de Roxana. Federico Sarazar ahora. Adelante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, Fede. Buenas tardes. Cerrando rápidamente, vamos a contarles que hoy se reunieron los senadores en comisión, en la Comisión de Educación, más precisamente, para hablar sobre el caso Provo. Lo estamos viendo en imágenes, quienes estaban presentes, Patricia Fadel, también estaba la doctora Jiménez del Fit, y, por supuesto, Mariana Caroglio, quien es la vice de esta comisión, y también Fernanda Lacoste. En este caso, ¿qué se trató en realidad? ¿Cómo fue la reinserción de todos los alumnos a las escuelas? Esta era una de las grandes preocupaciones que tenía el caso Provo. ¿Por qué? Porque querían saber cómo iban a ser con esos 111 alumnos que tenían que ir a otras escuelas, que un día para el otro les cerraron su escuela habitual, más allá de lo que pasó en el Provo y que, todos lo lamentamos, tenían que ver cómo se insertaban. Bueno, según la DGE, Susana Yelachich, quien es la directora de Educación Especial, que la estamos viendo ayer en imágenes, estuvo exponiendo y asegura que fue muy bueno el balance y, bueno, les costó un poco también ubicar a todos los chicos. Lo cierto es que se tardó un poco el pedido de informe porque lo habían pedido en el 2017 y ahora habían mandado uno nuevo hace muy poquito, pero desde el 2017 hasta la fecha no había novedades acerca de qué había pasado con los chicos y la Comisión de Educación había pedido que se hiciera esto. Pero, por suerte, una buena noticia dentro de lo trágico que es el caso Provo es que los 111 chicos que eran alumnos, algunos hipoacúsicos, otros no, que tenían algún otro tipo de discapacidad, se han reinsertado muy bien, según dicen desde la DGE, a sus colegios habituales. Muy bien. Esta noche todas las notas en el central. Gracias, Fede. A ustedes. Hasta luego. Muy amable. Ya llegan nuestros compañeros desde la redacción, Marisol Venegas, Rodi Gravina, listos entonces para que podamos pasarles la aposta. 26.6, la temperatura no va a subir mucho más de esto, lo venimos contando. La máxima iba a estar cercana entre los 23 y los 26, casi 27 es la temperatura que tenemos para hoy. Mari, Rodolfo, ¿cómo están? ¿Cómo andan compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo están chicos? Un placer este contacto con ustedes, arrancando la semana. Y hoy tenemos un tema fuerte. Exactamente. Nos vamos a meter en el tema de abusos sexuales de parte de la iglesia, de parte de curas pedófilos. Así que nos vamos a ahondar en este tema. Queremos hablar específicamente, chicos, de la posición que adopta la iglesia en relación a las denuncias contra los curas. Nos quedamos a verlos, como todos los mendocinos que están prendidos a la pantalla del 7 del otro lado. Nosotros nos vamos. Chau, Sergio. Chau, Noelia. Hasta mañana. Buen programa para ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, linda siesta, mendocina para todos. Estamos haciendo desde la redacción. ¿Cómo estamos, Marisol? ¿Cómo están ustedes? Un placer. Hola, Rodi. Buen lunes. Buen lunes. Arranque de semana con... Quiero decir que esto no fue a propósito. No. Quiero decirlo, aclararlo. Todo lo contrario. Para evitar cualquier tipo de suspicacia. Estos colores no vinieron del corazón, ¿eh? Estábamos diciendo... Tema duro para tratar hoy, ¿no?